¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Volvemos en esta nueva temporada. Reiniciamos nuestra andadura aquí en 12TV con todos los programas, las pilas cargadas, las ilusiones renovadas a la hora de poner de nuevo en marcha nuestros proyectos y todo esto porque vemos que afortunadamente las cosas van yendo un poco mejor sanitariamente hablando. Todavía no tenemos que confiarnos, pero es verdad que, en fin, nos estamos viendo ya un halo de esperanza en el horizonte y estamos viendo cómo ya empiezan también la maquinaria empresarial, industrial, turística en la provincia de Alicante a rodar. Empieza el curso político y empieza también una apasionante temporada que no sabemos si nos traerá por delante algunas convocatorias electorales. Quién sabe, puede ser que de aquí al próximo mes de junio podamos tener, por lo menos, alguna de ellas, alguna cita electoral, alguna llamada a las urnas. Nosotros, mientras tanto, estaremos muy pendientes del curso político, también haciendo un seguimiento muy de cerca a lo que van prometiendo nuestros políticos. Nos vamos tomando nota porque hay algunas propuestas muy interesantes que en los tiempos que corren hay que tomar nota para luego no olvidar. 12TV vuelve a posicionarse de nuevo como líder de audiencia en Alicante. Otra vez volvemos a pisar fuerte el acelerador, así que muchas gracias a todos los que lo hicieron durante la temporada pasada. Gracias a los que esta temporada también sabemos que ya estaban ahí deseando que volviésemos otra vez. Nos lo han dicho por la calle, nos lo han contado también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Comenzamos. Alicante Actualidad, bienvenidos. Hoy este programa lo vamos a comenzar hablando de la política provincial y autonómica. Lo vamos a hacer con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ya está aquí en nuestro plato. ¿Qué tal, presidente? Bienvenido. Muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla puesta. Bueno, Andrés, ¿qué tal? Pues muy bienvenido. Oiga, y le deseo mucha suerte en esta nueva temporada. Las cosas de Alicante, de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, pero muy especialmente las cosas de Alicante, nos interesan a los de aquí. Y yo me alegro mucho que haya, siga habiendo medios de comunicación con fuerza que traten las cosas de aquí. Parece que todas las noticias son nacionales o no son noticias, ¿no? Sin embargo, las cosas cercanas, las del día a día, son muy importantes. Por eso estoy encantado de haber venido con ustedes a estrenar esta nueva etapa y a darle todavía un mayor carácter local y de nuestras cosas a lo largo de todo este curso. A su disposición. Muchas gracias. Nosotros estamos convencidos del periodismo de proximidad, que es el primer eslabón de la noticia. Luego ya se hacen otros medios de comunicación cuando la cosa es así muy importante. Y usted, como también es un enamorado de la política de proximidad, esto nos va a tener probablemente muy cerca durante esta nueva temporada. Han empezado un nuevo ciclo, el otro día en Ontiñent, lo iniciaron el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, con algo parecido a lo que yo decía, ilusiones renovadas, con, en fin, una sensación de mucho optimismo. Y yo le quiero preguntar, como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ¿vuelve el Partido Popular de sus mejores momentos? ¿O este es un nuevo Partido Popular? Bueno, más que optimismo, porque el optimismo tiene que ver con sacar la bola de cristal. Y yo, lo que no soy, es futurologo. Por tanto, yo no me gusta tanto la palabra optimista, sino la palabra ilusionado. Porque sí que es verdad que tenemos mucha ilusión. Participamos de una manera de ver las cosas, de ver nuestra tierra, que pide cambio. Son siete años ya de un tripartito nacionalista en la Comunidad Valenciana. Y así nos va. Y por tanto, es importante que nosotros seamos capaces de trasladar una alternativa seria, una alternativa trabajada, una alternativa creíble, con nuevos equipos, con un partido muy abierto, a mucha gente que está viniendo, mucha gente que está volviendo, y gente que se incorpora por primera vez. No, no se trata de volver al Partido Popular que fue. Nosotros siempre seremos el Partido Popular, por supuesto que sí. Y todo lo hecho hasta la fecha nos ha traído hasta aquí, que diría el filósofo. Pero yo creo que ahora lo que tenemos que mirar es al futuro. No se trata hacia dónde queremos volver, sino qué es lo que queremos alcanzar. Y yo creo que cuando uno habla de una alternativa seria de futuro, lo que está hablando es de una alternativa potente. Está hablando de mirar hacia adelante. Está hablando de superar una situación de, insisto, de casi ya siete años en la Comunidad Valenciana, que están afectando de manera muy concreta a la provincia de Alicante. Podemos detallarlo si quiere. Y están afectando de manera muy concreta a la provincia de Alicante dentro de la Comunidad Valenciana. Que también podemos tratarlo de manera muy concreta si quiere. Sí, lo vamos a hacer. Entonces, no está mal, aunque a mí no me gusta volver al pasado, no está mal hacer un ejercicio sobre cómo estábamos hace siete años y cómo estamos ahora. Lo que reivindicábamos, si ha mejorado o no, listas de espera, situación de desempleo, situación de las personas mayores, la situación de los autónomos, la situación de los jóvenes, la situación del acceso a la vivienda, la situación del agua. Hay muchas cosas que yo creo que conviene repasar. Van a recuperar a principio de octubre la icónica fotografía de la Plaza de Toros de Valencia, con el Partido Popular Nacional que va a desplegarse también en la Comunidad Valenciana, como un signo de apoyo también a este Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Sí, yo espero que no resulte poco humilde, pero sí, desde luego, no quiero que sea falto de ambición. Es que creo que ahora en nuestra tierra lo que le toca es ambición. No está reñida con la humildad, porque la humildad para mí es sinónimo del trabajo del día a día. Eso es la humildad. Y más en la representación y en el servicio público. Pero sí con ambición. Y hemos conseguido que todo el partido de España a nivel nacional, la Comunidad Valenciana en este partido pinta mucho, pisa fuerte y es ambiciosa. Y por tanto, la Convención Nacional, donde se van a escribir las grandes líneas que propone el Partido Popular para alcanzar al gobierno de España, se van a escribir desde la Comunidad Valenciana y se van a escribir desde Valencia, donde Alicante, Valencia, Castellón, van a tener un peso muy importante. Y donde van a venir todos los referentes del partido. Pues el que quiera saludar a Feijo, pues lo tendrá. El que quiera saludar a Ayuso, o a Almeida, o a Juanma Moreno, o a Fernando López Miras, o a Todoro García, o al propio Pablo Casado, pues estarán aquí. Y porque quieren demostrar lo importante que es, por fin, porque ya toca, nuestra tierra para todas las países. Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero para que nos hagamos una idea, más que nada, a nuestros espectadores, ¿cuáles son las principales diferencias entre el Partido Popular y otros partidos? El Partido Socialista, que es su principal competidor aquí, en la Comunidad Valenciana. ¿Es la política tributaria? ¿Es la economía? ¿Cuál cree usted que es lo que les diferencia? Yo, créame que no establezco la línea política del Partido Popular en base a lo que hacen los demás, para ver si nos podemos diferenciar más o menos. A mí me gustaría que no nos diferenciaran tantas cosas, porque eso significaría que seríamos capaces de llegar a acuerdos. Este curso que hemos terminado ahora ha sido un curso donde la Diputación Provincial de Alicante, pues tengo que decirle que yo personalmente he llegado a acuerdos, con partidos con los que me distancian tanto, como fíjese, como el propio compromiso, o el propio Partido Socialista. Le respaldaron los presupuestos. En la Diputación Provincial. Todo esto ha ocurrido este año. Por lo tanto, no. No lo veo en términos de diferencia como si esto fueran, no sé, permítame, productos de refrescos en los que uno busca la diferencia, qué es lo que le diferencia frente al otro. Lo que sí que tenemos claro es lo que queremos. Eso sí, nosotros tenemos claro que queremos y exigimos y proponemos una bajada general de los impuestos, cuando no la supresión fundamental de muchos de ellos. Hacía falta una bajada fiscal urgente en la comunidad valenciana y en España. Pero yo hablo de la comunidad valenciana. Ha dicho usted que va a presentar una reforma fiscal en el Consejo, en las Cortes Valencianas. Sí, sí, claro que la vamos a presentar y la estamos ultimando. Y va a afectar a todos los impuestos. A todos. Especialmente para los sueldos más bajos, que es donde más falta nos hace, porque son los que más lo necesitan. Ya sé usted que desde la Diputación, a mí me gusta decir que nosotros no venimos aquí simplemente a proponer con palabras, sino que lo que estamos haciendo desde el Gobierno de la Diputación de Alicante, pues es un buen ejemplo de lo que queremos hacer para el resto de la comunidad valenciana. Esta semana pasada, hemos reducido a la mitad el impuesto de actividades económicas de la provincia de Alicante, de la mitad, y del 10% que estaba, lo hemos reducido al 5%. Tengo que recordar que en las provincias de Valencia y Castellón, gobernadas por PSOE y Compromís, están al 30%. 30% Castellón, 30% Valencia, ahora 5% en Alicante. Por tanto, yo creo que somos creíbles cuando proponemos una rebaja general de los impuestos. El resto de impuestos que no gestionamos desde las diputaciones, como puede ser el IRPF, como puede ser el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que tanto está agravando la compraventa de segundas viviendas, no hay promoción pública de vivienda en la comunidad valenciana. Hemos llegado a 40.000 personas, que se dice pronto la lista de espera para vivienda pública. Fíjese usted la cantidad de jóvenes que usan su primera vivienda. Con esa rebaja del IAE de la Diputación de Alicante se han ganado el aplauso de los pequeños empresarios del comercio. Facpime decía el otro día, alababa esa rebaja del IAE y le pedía a Chimo Puig, al gobierno del Botanic, que siguiese esa estela. Yo le quiero preguntar, y con la acción de la propuesta de la reforma fiscal que están preparando para llevarla a las Cortes Valencianas, ¿se pueden bajar los impuestos y seguir recaudando? Es más, se pueden y se deben bajar impuestos y además hasta incluso se puede mejorar el déficit. Fíjese usted, hay gente que no lo consigue comprender o que no lo quiere comprender. Tenemos una economía que está dormida. Con un 42% de desempleo juvenil falta actividad económica, aparte del drama social, que significa que un 42% de las chicas y de los chicos jóvenes no pueden acceder a un primer empleo o a renovar el primero que han tenido. Eso significa que con los datos de empleo general y en concreto los de paro juvenil estoy muy preocupado con el desempleo juvenil que parece ya que se han bajado los brazos y que es un paro estático, que es un paro estacional ya para siempre. Yo me revelo ante esa bajada de brazos general. Toda esa actividad económica está por resurgir. Eso significaría que habría mucha más gente cotizando y eso significaría que podríamos despertar la economía porque es una economía dormida. Fíjese usted con los autónomos cómo están. Tenemos unos autónomos que en plena pandemia el gobierno de España les ha subido la cuota. No tengo que recordar cómo está la luz. No tengo que recordar cómo está la gasolina. No tengo que recordarle a la industria cómo está la adquisición de materias primas para poder trabajar, para poder recibir pedidos, para poder ser competitivo y por tanto para poder mantener o recuperar el empleo. Todo esto no tenemos que recordarlo. Pero imagínese que este tacón fiscal que está encima del cuello del contribuyente tanto de los que demandan empleo los sueldos más bajos, los jóvenes, las rentas bajas o los que pueden ayudarnos a generar empleo, nuestras pymes, nuestra industria. Si todo esto, si toda esta presión la aliviamos y podemos generar mayor actividad estaremos, por un lado, despertando la economía, estaremos generando más ingresos y estaremos movilizando también puestos de trabajo. Esto es por lo que la revolución fiscal porque le puedo adelantar que jamás ha habido una oferta y una propuesta tan agresiva como la que estamos presentando y estamos ultimando y le digo para todos los impuestos. Y repito, muy machacón con esto, especialmente y empezando por las rentas que más lo necesitan, los sueldos más bajos que son los que necesitan. Porque así también reactivaremos el consumo que es tan necesario también para nuestro pequeño comercio, para nuestro sector. Este es un objetivo muy importante para nosotros y lo vamos a concretar en breve. También las sucesiones que es algo que preocupa mucho a las familias en la comunidad valenciana. Claro que también las sucesiones como que resulta que en España las comunidades que gobiernan el Partido Popular ya no, pero en el resto se sigue grabando la muerte. Siento hablar así, pero es que cuando alguien ha pagado durante toda su vida por sus bienes y por su actividad para que los que le heredan puedan recibir el fruto del trabajo de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, volver a pagar simplemente es que es una injusticia. Es que no tiene sentido. Y mientras tanto dice usted que Chimo Puig prefiere reunirse con los independentistas. Algo así, dijo el otro día. Bueno, ¿no le parece bien esa especie de Commonwealth que Puig quiere hacer con Baleares y con Cataluña? Pues un poco también para... Bueno, no es que lo diga yo, es que el presidente de la Generalitat hace tres meses que tiene una oferta encima de la mesa del presidente de Murcia para hacer un frente común por el agua que yo creo que debería de ser una prioridad para defender la tierra de la comunidad valenciana y ni le ha contestado. Y sin embargo a las primeras de cambio nos llama el independentista catalán de Esquerra Republicana de Cataluña y el presidente de la Generalitat pues sale corriendo a recibirlo. Con un problema que se presenta para hacer un frente común o aunar posturas para la financiación y es el propio presidente del gobierno independentista catalán el que dice que no tiene ninguna intención de hacer ninguna frente común con la comunidad valenciana. No nos interesa a ellos, claro. Pero ¿cómo lo va a tener? Si por un lado habla directamente con Pedro Sánchez porque ellos comen en una mesa aparte no con el resto sino que comen en una mesa aparte la famosa bilateralidad y en segundo lugar porque todos sabemos hace mucho tiempo lo que significa para Esquerra Republicana de Cataluña la comunidad valenciana que es un subalterno y esto es lo que está ocurriendo. Entonces cuando el presidente de la Generalitat valenciana que se supone que tiene que defender la integridad territorial valenciana de Alicante de Valencia de Castellón de la nuestra comunidad lo primero que hace es buscar ese encuentro de países de países entre Baleares Cataluña y Comunidad Valenciana y le llama Commonwealth que como todo el mundo sabe y si no se lo recuerdo yo es una asociación de países colonial que depende de Londres que es la capital colonial pues no te vale ser muy listo para saber cuál sería nuestra capital colonial por Barcelona como no puede ser de otra naturaleza yo creo que lo que le falta al presidente de la Generalitat es algo de valor para llamar a las cosas por su nombre. Ahora que he dicho lo de la bilateralidad el otro día celebraron la comisión bilateral entre la Diputación de Alicante y la Generalitat valenciana no estuvo Chimo Puig ya lo sabíamos porque lo había anunciado estaba con Pere Aragonés no estaba en la provincia de Alicante preparándose esa reunión y no sé si al final llegaron acuerdos importantes pero ahí estábamos los medios de comunicación esperando que nos hablasen del fondo de cooperación que probablemente era la espinita más aguda en esa relación entre la Diputación y la Generalitat no es posible llegar a un acuerdo ya han dicho que no y al otro día ya dijeron que no ya dijeron que no nosotros hemos propuesto la manera en la que podamos ayudar a nuestros municipios que sea priorizando los municipios pequeños y que sea de manera voluntaria la Generalitat valenciana con la provincia de Alicante ha decidido imponer en vez de colaborar ha decidido intervenir en vez de coordinar y nosotros no vamos a pasar por ahí se lo decía antes con esto de la Commonwealth y de los países catalanes que no vamos a pasar tampoco por esta inversión catalanoide con la lengua es que no vamos a pasar por ahí yo le he ofrecido importantes barcos de acuerdo a la Generalitat valenciana porque entiendo que los políticos estamos para resolver problemas no para agravar los que ya hay pero claro cuando le propongo un frente común en esa reunión la pasada semana para defender conjuntamente el hachazo al trasvase Tajo Segura pues la respuesta de la Generalitat ya lo estudiaremos nosotros haremos nuestras alegaciones que como casi siempre serán más blanditas y más condescendientes que con la contundencia que yo pienso que tenemos que defender este gravísimo atentado al futuro de nuestra provincia pues yo ofrezco estoy ofrendiendo un frente común he ofrecido hasta que nuestros servicios jurídicos se sienten en una mesa por favor para acordar posturas porque juntos podemos ser más fuertes para esos recursos que necesitamos hacer que tienen plazo de caducidad que hay que terminar de prepararlos pero como vamos a ir por ahí diciendo que la Diputación de Alicante defiende de una manera el Tajo Segura y la Generalitat valenciana lo defiende de otra manera ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con los jefes del PSOE en Madrid? Tanto amenazan que a los delegados del PSOE aquí les genera tanto miedo y tanto rechazo yo esto no lo puedo entender y créanme que no lo digo con un clima de confrontación simplemente quiero decir que hay una serie de cuestiones por las que no vamos a pasar y lo decimos con claridad lo decimos dentro de la reunión fuera de la reunión con argumentos y con todo el peso de la representatividad que tenemos en la provincia de Alicante ya sé que es mucho más amplio pero una pincelada por cerrar esto del fondo de cooperación porque ya sabe usted que le van a criticar que la diputación no se haya adherido a este fondo de cooperación y se va a difundir por la provincia y por los municipios que la diputación es la culpable que no llegue dinero a los ayuntamientos esto ya lo sabe usted aquí hay que aclarar que aquí lo que se está aquí lo que se está discutiendo es de qué manera llega el dinero a los ayuntamientos no si llega más o si llega menos aquí se está diciendo de qué manera usted lo que defiende es que hay ayuntamientos que decidan no sumarse porque no pueden respaldar esas obras que podrían estar bueno yo defiendo tres cosas una la Generalitat Valenciana nos está exigiendo porque el proyecto de ley es exigir y obligar a que la diputación de Alicante se incorpore al fondo de cooperación ofreciendo dinero extra a los ayuntamientos por valor de 13,7 millones de euros 13,7 y la diputación provincial ha decidido que en vez de 13,7 va a invertir 30 millones de euros 30 17 más de los que nos pide la Generalitat pero además lo hacemos de otra manera que es primando un poco más a los municipios que más lo necesitan a los municipios pequeños a los de menos de 10.000 a los de menos de 5.000 incluso a los de menos de 1.000 habitantes y por tanto nosotros lo que estamos trabajando es casi triplicando lo que nos dice la Generalitat por tanto está habiendo más inversiones en la provincia de Alicante por parte de la diputación que las que nos pide la Generalitat Valenciana y no hay ninguna merma todo lo contrario hay más presupuesto puesto a disposición de nuestros pequeños municipios por tanto nosotros de 13,7 hemos hecho un plan propio de 30 nosotros beneficiamos dentro de esos 30 en más de 3 millones de euros lo que repartimos a los pequeños municipios frente al sistema de reparto que nos propone la Generalitat Valenciana y por tanto nosotros estamos dispuestos a colaborar a contribuir y a coordinar pero lo que no estamos dispuestos es algo de hacer porque alguien en un despacho de Valencia se le ocurra como tenemos que organizarnos en la provincia de Alicante es que por ahí no estamos dispuestos a pasar hemos estado hablando del trasvase de esa defensa que están haciendo ustedes al trasvase bueno en ambas en esta ya está hablando de los servicios jurídicos de la diputación para defender el trasvase también habló el otro día durante la rueda de prensa posterior a esta cumbre o a esta comisión bilateral sobre que la diputación de Alicante estaría estudiando utilizar los servicios jurídicos para llevar este asunto no sé si ya esos que lo están preparando quiero decir que van a apelar a la inconstitucionalidad de esta obligación que se refiere al fondo de cooperación al fondo de cooperación sí, sí obviamente es que un gobierno autonómico no puede violar la autonomía de las administraciones locales no lo puede hacer y aquí hay un texto de ley en el que la Generalitat lo quiere hacer y nosotros estamos convencidos esto nos lo dirán los tribunales yo no quiero hablar aquí como si fuera un eminente jurista pero lo que sí que quiero decir es que nosotros estamos convencidos de que la vía de la imposición con entidades locales como son diputaciones y ayuntamientos no tiene cabida en el sistema constitucional español que aquí se va vulnerando la constitución todos los días y no pasa nada oiga, es que aquí Pedro Sánchez se vulnera la constitución española hasta para los estados de alarma o para darle un cerrojazo al congreso de los diputados durante seis meses y aquí no pasa nada pero lo ha hecho y es que las soluciones que lo dicen así entonces esto de irse saltando la constitución cuando a uno le da la gana pues es una cosa que a los que gobiernan les puede parecer muy divertido pero a nosotros no hay un problema también de fuero que tenemos que defender también el fuero provincial de Alicante estamos en el mes de septiembre hace dos años asistimos estupefactos a ese desastre natural en la Vega Baja la dana que arrasó empresas comercios zonas agrícolas de la Vega Baja en la provincia de Alicante dos años después presidente ¿cómo ha respondido la diputación? ¿cuáles son las respuestas que ha podido dar la institución provincial? pues mire la primera que dimos fue la primera semana yo estuve personalmente allí todos esos días y solo en la primera semana desde el departamento de emergencias de la diputación provincial de Alicante perdimos más de 18 camiones equipados de bomberos salvando a la gente y sacándola de una situación casi agónica y en las dos semanas a continuación de manera directa y sin que nadie nos lo solicitara procedimos al restablecimiento de las comunicaciones en todas las carreteras y todos los viales y todos los caminos comarcales solamente en las dos primeras semanas invertimos más de cuatro millones de euros de manera directa sin ningún proceso burocrático sin que nadie nos tuviera que pedir nada y lo hicimos porque eran nuestras competencias y las desarrollamos pues con extraordinaria rapidez yo siempre le agradezco al cuerpo de bomberos de la diputación provincial el extraordinario trabajo poniendo incluso en riesgo sus propias vidas ya le digo que en aquellos días hasta incluso 18 camiones de bomberos perdimos lo cual significa unas pérdidas esto no esto no lo computo esto no lo computo dentro de lo que es el apartado de pérdidas nosotros también las tuvimos a continuación nos pusimos en marcha para ayudar a los ayuntamientos que es lo que tiene que hacer la diputación y no podíamos arbitrar estas ayudas a los ayuntamientos sin que antes el gobierno de España desarrollara el decreto algunos nos han dicho no es que la diputación ha tardado en en dar las ayudas a los ayuntamientos y bueno tardamos exactamente 24 horas más que el desarrollo del decreto de Pedro Sánchez que tardó siete meses largos en poner el maestro el decreto y otros siete meses largos en desarrollarlo no podíamos no teníamos esa competencia la Generalitat lo puede hacer hasta que no tenían la herramienta era imposible jurídicamente ahora lo que más me ha preocupado a mí no ha sido el dinero de los ayuntamientos en este caso el de las administraciones no a mí que me preocupa es el de los que lo han perdido todo que fundamentalmente son los agricultores y los agricultores todavía hoy siguen esperando haber un solo euro que todavía no ha llegado del famoso fondo de compensación por la dana de Pedro Sánchez pues mira ahora que dicen los agricultores coincidiendo con este segundo aniversario de esa fatídica dana hemos hablado con el secretario técnico de Asaja que nos decía esto nos estamos acostumbrando a que las administraciones vienen allí se hacen la foto crean y preparan un documento que es todo marketing como es el plan Renace pero luego a la hora de la realidad material del día a día y de las ayudas directas a la gente pues ha llegado muy poco de esas ayudas que prometían de 4.000 euros pues tenemos casos en Orihuela en Molins en las pedanías que luego han hecho los recortes y la gente ha cobrado 500, ha cobrado 600, ha cobrado 800 muy poca gente ha cobrado 4.000 euros era hasta 4.000 euros pero luego le han hecho un recorte a cada uno al final el sentir de los ciudadanos de la comarca de la Vega Baja es que no han tenido no han tenido ayudas y cada uno ha tenido que soportar con sus propios con sus propios ingresos con su propia renta han tenido que soportar estos daños los únicos que se salvan un poco es los que tenían un seguro un seguro de hogar o un seguro agrario que sí que les han permitido compensar sus daños pero el resto han estado abandonados siguen teniendo una sensación de abandono hombre yo le hablaba de las de las ayudas inexistentes y anunciadísimas anunciadísimas e inexistentes las dos cosas del gobierno de España de Pedro Sánchez que llegó en el helicóptero un día allí yo estaba allí se hizo la foto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con la Cruz Roja con los alcables a la media hora se fue y ya no hemos vuelto a saber nada más igual le agraveo más esto de la Generalitat Valenciana que se inventó el término como decía Ramón Espinosa la Vega Baja renace y la Vega Baja renace pues desgraciadamente es papel mojado y lo tengo que decir así porque lo hemos comprobado lo hemos visto muchas de las inversiones que se ponían en ese papel de la Vega Baja renace son por ejemplo antiguos institutos o antiguos colegios de hace más de 6 o 7 años que la Generalitat no ha desarrollado entonces claro hablar de la Vega Baja renace después de una dana y gran parte son infraestructuras que año tras año la Generalitat Valenciana este tripartito nacionalista que tan amablemente nos acompaña todos los días deja de invertir y ahora lo vuelvo a poner en un papel para llegar a una cifra de millones mucho más potente para que parezca que la Vega Baja renace pues ni Vega Baja ni renace no hay atención ninguna y lo que está ocurriendo con los agricultores es dramático ya no solamente por la espera sino por una falta de solución legal el problema de los seguros agrarios es un problema muy serio que está afectando en este caso ya no solamente a la Vega Baja sino al resto de los agricultores en la provincia de Alicante y en general en la comunidad valenciana es que no hace ni dos semanas estábamos con el primer ramo de racimo de uva embolsada del Vinalopo y el problema volvía a ser de nuevo los sobrecostes de los seguros agrarios y no hay ninguna solución legal ni técnica que desde el gobierno de España se esté poniendo en marcha es que es dramático lo de llamarla en plan renace cuando ni se ha puesto en marcha o simplemente recoge infraestructuras o inversiones que el propio gobierno de la Generalitat valenciana lleva años sin desarrollar pues este es el balance que hacemos un balance pues verdaderamente de abandono ahora empieza el curso lectivo y en la Vega Baja pues vuelven a sufrir ahora la imposición lingüística ya por si faltaba poco pues ahora encima ya la imposición lingüística al estilo catalán así que pues ya le tengo que decir nosotros nos estamos volcando con la Vega Baja y estamos haciendo inversiones muy extraordinarias desde la Diputación Provincial en la Vega Baja como por ejemplo puede ser el plan Masagua que hemos puesto en marcha con más de 10 millones de euros que para un presupuesto de la Diputación es un tanto por cien mucho más potente que el que promete la Generalitat valenciana pero ya con inversiones para aprovechar nuestro ciclo integral del agua y lo hemos puesto en marcha la vicepresidenta Ana Serna lo ha puesto en marcha y ya estamos recogiendo los proyectos informándolos y valorándolos para su para su puesta en marcha esto es lo que hacemos unos en la Vega Baja y esto es lo que prometen otros en la Vega Baja ahora que ha nombrado Ana Serna estamos ya en la recta final del programa pero si tenía un par de pinceladas más la remodelación del equipo de gobierno en la Diputación de Alicante Ana Serna dicen algunos analistas que le ha dado peso ahí en la Diputación como diputada de ciclo hídrico ahora vicepresidenta de la Diputación de Alicante y se ha llevado algunos de los compañeros de la Diputación a su Partido Popular de la Comunidad Valenciana para que le echen una mano ahí A mí no me gusta hablar me pasa a veces como los entrenadores con su equipo a mí me gusta hablar de un equipo completo muy bien coordinado pero en fin es cierto que están ganando mucho peso las mujeres en la Diputación Provincial de Alicante Ana Serna es la nueva portavoz y es una vicepresidenta que está luchando por el agua yo creo que yo me siento muy orgulloso de su trabajo pero le podría hablar también de la nueva diputada que se incorpora que también es de la Vega Baja que es Teresa Belmonte la alcaldesa de Bigastro y que va a poner en marcha toda una agenda social o puedo hablar también de la alcaldesa de Almoradí que también es mujer y también es de la Vega Baja que además asume un área muy importante ahora para todos nosotros que es el área de proyectos europeos ahora mismo estamos tratando de captar fondos europeos y lo estamos haciendo para que el dinero no se vaya a otro lado y junto con nuestros ayuntamientos podamos desarrollar importantes proyectos europeos y eso lo va a poner en marcha María Gómez que es la alcaldesa de Almoradí y es la diputada de Hacienda y ahora de proyectos europeos eso es una remodelación muy en clave femenina tengo que decirlo sí que es verdad pero esto no es por una reflexión de otro tipo más que el del peso que ellas mismas se están granjeando y por la magnífica labor en esta primera parte de la legislatura que hemos observado y que estamos viendo otros compañeros también tienen nuevas tareas es el caso también del tenet alcalde de Benidorm que entra como diputado provincial y que llevará nada menos que dos proyectos fundamentales como es el Palacio de Congresos de Alicante y el Centro de Congresos de Elche que los vamos a hacer compatibles los vamos a hacer en exclusiva desde la diputación porque nadie más ha venido a decir que quiere invertir en algo tan importante para nosotros como es el turismo de congresos eso es una puya para la Generalitat Valenciana no es ninguna puya es la realidad el otro día en la comisión bilateral les pusimos encima de la mesa que se incorporaran a estos grandes proyectos para la provincia de Alicante además para ese eje Alicante el cheque es para nosotros tan importante y en el que tanto creemos y la respuesta fue lo vamos a estudiar entonces claro cuando nosotros ya estamos con las modificaciones presupuestarias iniciando la licitación de los borradores de los proyectos con acuerdos con el puerto para poner en marcha el suelo en el muelle 7 nosotros ya estamos avanzando y la respuesta de la Generalitat es ya lo estudiaremos no es que sea ninguna puya yo no estoy en una en una corrida de toros lo que estoy defendiendo a la provincia de Alicante Carlos Mazón muchas gracias por haber venido a este Alicante Actualidad que estrenamos la temporada solamente una cosita no sé si coincide conmigo en que es posible que en este curso político tengamos algunas elecciones de por medio es posible no lo sé nuestra obligación es estar preparado yo acabo como empezaba don Andrés nuestra obligación es ofrecer una alternativa seria creíble con los mejores con nueva gente que se está incorporando y con la mejor receta para nuestra tierra nosotros estamos trabajando para estar preparados y cuando la táctica de alguien convoque elecciones nos va a coger preparados pero lo más importante es que quien realmente quiere el cambio no es un partido concreto en este caso el Partido Popular lo que yo percibo ya quedaría de manera más clara es que quien de verdad quiere un cambio que toca un cambio un cambio de verdad ya es la gente en Alicante en Valencia y en Castellón ¿A usted le gustaría unas elecciones en marzo o abril de 2022? no estoy en cálculos de ese tipo se lo prometo por mí que fuera mañana no tengo ningún inconveniente muchas gracias que vaya bien y comience bien este ciclo político que acabamos de empezar muchas gracias Andrés y gracias a ustedes también por su atención bienvenidos de nuevo a esta cita que tenemos con la actualidad de Alicante de la provincia de la comunidad valenciana de lo más cercano de nuestro periodismo de proximidad y de aquellos problemas que tenemos cerca de nosotros vamos a continuar con el programa porque ahora vamos a hacer análisis de otros muchos asuntos que hemos anotado en nuestra agenda así que no se despeguen de ahí continuamos cierra los ojos sueña imagina un mundo donde ves con claridad ábrelos vive descubre y disfruta el mundo que te rodea a través de tus ojos somos Miranza tus centros de excelencia especialistas en bienestar ocular Miranza una vida que ver volvemos y continuamos con este Alicante actualidad de hoy del regreso de esta nueva temporada ya ven hemos recompuesto la mesa con dos contertulios habituales de este programa Diego Menor presidente de la Federación de Autónomos vicepresidente de UEPAL que tal bienvenido bienvenido a vosotros enhorabuena por el comienzo de la nueva temporada muchas gracias bastante interesante qué ganas ya de que nos vayamos quitando las mascarillas cada vez más pero pero con prudecia hemos interiorizado esa medida de seguridad Diego ¿cómo ves el curso político? el curso político como he dicho anteriormente lo veo bastante interesante porque parece que estemos ya esta comunidad en campaña electoral lo que estamos viendo estamos a dos años pero ya veo un gran interés por gobernar esta comunidad desde que la política de España se americanizó estamos casi siempre en campaña electoral a este otro lado de la mesa está la presidenta de la Federación de Autónomos de la Federación de Autónomos está aquí a este lado de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante Rosalía Mayor que tal bienvenida muchísimas gracias por invitarme de nuevo a otro programa un placer estar contigo ¿cómo ves el curso político Rosalía? pues hombre sí para los ciudadanos es interesante para los periodistas más todavía yo creo que va a tener mucho juego para que los periodistas podamos informar de todas las novedades que va a haber en este curso seguro seguro muy interesante cuando menos da gusto encontrarse con políticos que están tan activos ¿no? lo digo por esa actividad que tiene Carlos Mazón que está en muchos actos que se presta entrevistas es decir que ya está en clave yo sinceramente creo que desde el día que lo nombraron presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana al día siguiente empezó la campaña yo creo que como ha dicho él hace poco tiempo tiene que estar preparado por si hay un adelanto electoral y yo creo que está empleándose a fondo para que lo conozcan en Alicante es más conocido pero en Valencia y Castellón yo creo que es menos conocido con lo cual está haciendo un gran esfuerzo por que lo conozcan ha dicho que en cualquier momento él está preparado pero barajamos a algunas fechas podría ser marzo, abril, mayo del año que viene ¿tú crees que habrá elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana? yo creo que eso dependerá de las encuestas privadas que tenga sobre todo el PSOE que es quien tiene que convocarla no sé si ve que la pérdida de votos si ve que empieza a ser constante a lo mejor intentará parar esa sangría de votos y convocar a elecciones pero será difícil saberlo hasta que ellos no tengan sus propias encuestas Diego, tú que sí que te codeas con algunos de estos políticos de ámbito autonómico ¿qué factores crees que tendrían que pasar para que convocase Chimo Puches a elecciones? Lo ha comentado Rosalía que las encuestas evidentemente no le anticipan elecciones para ganar no para perder por lo tanto si ve que las encuestas no le son favorables evidentemente no va a plantear unas elecciones teniendo en cuenta que muchos de ellos juegan a una recuperación económica que está en estos momentos saliendo de una pandemia este año sí que existe una mejoría real en las empresas de ingresos de sus empresas por lo tanto lo mejorará una economía y evidentemente que factor pandemia que es achacable muchas veces al que gobierna evidentemente se minimice por lo tanto si podemos declarar una elección es si realmente se le son favorables si no agotará la legislatura claramente a ver si le vienen los vientos favorables mi compañero mi amigo Carlos Mazón como buen running está haciendo una gran carrera de fondo es un buen running físicamente cuando sale a correr pero también está haciendo una carrera de fondo también en las provincias que le desconocen más porque evidentemente aquí partimos tres provincias y ella está haciendo ese running por esas provincias y ya dos años como dice él bueno si es el año que viene pues evidentemente mucho mejor para él porque tiene que correr menos tú haces el paralelismo con la carrera política pero es verdad que tú lo sabes que sale a correr y hacer deporte y esto para un político también es muy importante mantenerse en forma claro que sí yo lo que quería comentar también es que yo creo que también están esperando como el maná de caído del cielo los fondos europeos entonces yo creo que también van a intentar aguantar los gobiernos no solo el de la comunidad valenciana sino todos los gobiernos que puedan estar pensando en elecciones anticipadas probablemente intenten aguantar hasta que empiece a caer ese maná de la Unión Europea mejore la economía y mejoren sus datos de cara a las elecciones que esté todo regadito con millones de euros por lo menos los proyectos presentados exactamente otra cosa que luego se hagan las cosas sí pero bueno ya que empiece a haber proyectos que empiece a haber algo de dinero y otro tema importante también que se minimice el efecto Ayuso porque claro que como bandera realmente eso es lo que muchas veces ha elevado la bandera del Partido Popular el efecto Ayuso por lo tanto que no se pierda en el tiempo entonces eso es un poco lo que juegan en las bases socialistas bueno aquí en la comunidad valenciana puede dicen algunos que se está generando el efecto Mazón que guarda los paralelismos con Ayuso pero es el efecto Mazón hemos hablado durante todo este tiempo hemos sido críticos con la dicotomía entre la salud y la economía algunos que querían confrontar estos dos elementos aquí hemos hablado muchas veces que había que tratarlos de manera distinta evidentemente la salud siempre ha sido lo primordial pero no había que perder de vista la economía porque era lo que nos iba a hacer salir o no de esta situación vamos a hacer un análisis así generalizado Diego ¿cómo crees que ha llevado esa gestión este gobierno de la Generalitat Valenciana entre la salud y la economía entre las vacunaciones entre el control de la pandemia bueno tiene sus claroscuros señor presidente una de las palabras constantes que le he oído ha sido la prudencia yo creo que a veces ha pecado de excesiva prudencia con arreglo a otras regiones tenía más o menos los mismos niveles y aquí evidentemente ha optado por unas restricciones muy prudentes muy prudentes pero bueno hay otros evidentemente claros como es el plan de vacunación que la comunidad valenciana ha funcionado estupendamente realmente somos una de las comunidades en la cual tenemos más indigencia de vacunación de toda España de todas formas era su obligación organizarlo bien quiero decir que tampoco es que vayamos a poner un pódium ahora y poner medallas por estas cosas era su obligación organizarlo bien que para eso hay un departamento dedicado totalmente de acuerdo parece que lo ordinario es extraordinario todo se puede hacer peor podríamos estar criticando también eso y no voy a criticar lo que más o menos ha hecho bien con arreglo su trabajo compañeros de trabajo compañeros de trabajo que trabajan muy bien todos los días y tampoco les ponemos medallas a diario si es cierto que era una obligación porque además estábamos en una situación en la que los contagios eran de tal cantidad que o se hacía esto rápido o no íbamos a salir nunca a lo que tenemos ahora que empieza a ser algo más de normalidad yo creo que la prudencia pues es buena consejera más o menos pues ahí podemos tener matices de si ha sido demasiado restrictivo con las limitaciones o no pero bueno yo creo que ya con el nivel de vacunación que tenemos ya es suficiente y ahora ya hay que pensar en activar la economía al máximo posible estamos en este momento en el que es verdad que a veces tenemos memoria selectiva y se nos olvidan algunas cosas pero ahí están los hospitales de campaña que no sé si han servido para algo tres hospitales de campaña en las tres capitales de provincia no sé si han servido finalmente para para un buen fin ahí está el momento en el que la propia consellera de sanidad Ana Barceló tuvo pues algunas palabras en contronazos con los propios sanitarios a todo esto la reversión del hospital de Torrevieja por en medio también con una especie de confrontación también con con determinados sectores de la sanidad concertada en vísperas del verano se restinden tres mil y pico contratos a personal sanitario después se les busca y ya no se les encuentra hemos pasado el verano sin poder abrir por las tardes los centros de salud sin poder vacunar por las tardes es decir y a todo eso Diego dice bueno pero no ha ido mal ¿no? no vamos a ver no digo esto de memoria yo lo tengo claro que la sanidad pública adolece de muchas carencias como de infraestructura o de personal ya entrábamos con unas carencias claras en sanidad solamente ha faltado que viniera una pandemia para parte como dice el mayor responsable de la COVID hemos botado moscas a cañonazos y hemos creado hospitales de campaña que no han sido utilizados por ejemplo el del hospital de San Juan el de Alicante más o menos ha afectado ha habido errores porque evidentemente no sabían lo que era la pandemia y realmente como dice lo ha reconocido el mayor aspecto hemos botado moscas a cañonazos hemos los dos en primer estado de alma ha sido declarado inconstitucional el segundo va por el mismo ritmo por lo tanto sí que ha habido errores a nivel nacional a nivel de la Italia Valenciana eso es reconocible ¿correcto? eso es así evidentemente la Italia Valenciana ha tenido aciertos pero también ha tenido equivocaciones de generar un gasto en una estructura en una en una en una en una cuenta de la Valenciana en un claro déficit porque estamos hablando ahora mismo de la infranitación de la comunidad valenciana y de reparto entre provincias está claro que la comunidad valenciana tiene un problema de financiación un problema de edificio y tiene un problema de gran carencia de la sanidad pública necesitamos más medios necesitamos más personal todo está claro estaba intentando analizar también un poco la gestión a veces se ha politizado en exceso no sé si tenéis esa sensación se han escuchado entre ellos los ciudadanos pedíamos que se sienten todos alrededor de una mesa que busquen soluciones conjuntas pero eso no ha podido ser eso es difícil eso es difícil lo que pasa es que también hay que reconocer que a toro pasado pues se ven muy bien los defectos que ha habido anteriores yo entiendo que tanto en la comunidad valenciana como en el resto de las comunidades ha habido fallos ha habido sobrecostes infraestructuras que se han hecho y no se han utilizado pero hay que pensar cuando estábamos en los momentos duros ahora lo vemos con una cierta perspectiva y yo entiendo que las autoridades no solo de la comunidad valenciana estaban absolutamente asustados de que pudiera venir una ola más grande de contagios de UCI de gente que tuviera que ingresar en UCI etcétera y han intentado prever eso que luego no se han utilizado ciertas infraestructuras evidentemente pero yo creo que es muy difícil con una pandemia como esta ajustar y decir bueno esto es exactamente lo que vamos a necesitar yo ahí tengo que dejar un poco la puerta abierta a decir que para ningún político que no nos hubiese gustado estar en la piel exactamente pero es verdad que me da la sensación que la política ha puesto palos en las ruedas bueno yo creo que la crispación política la crispación política que había antes de la pandemia se ha exacerbado completamente el no escuchar al otro el no aceptar las propuestas que hacen los partidos que no están en el gobierno es decir estas cosas han puesto palos en las ruedas instrumentalizar la pandemia políticamente ha sucedido ha pasado ha pasado y lo tenemos que ver a nivel de descentralizar el mando de la COVID a las comunidades ha generado unas discriminaciones de unos ciudadanos de unas comunidades a otras en el tema de restricciones en la utilización del tema ha sido muy grave la utilización que se ha hecho de la pandemia como arma política frente al otro estoy de acuerdo contigo que el diálogo evidentemente ha sido estrictamente necesario de lo que tenía que haber sido y en esto que ahora todos estamos también pensando en el bolsillo de quienes arriesgaron en poner en marcha un negocio un comercio un pequeño bar una cafetería un pub una discoteca estas cosas que tú conoces muy bien porque tienes muchos clientes alrededor muchos amigos que algunos de ellos han perdido todo o han perdido gran parte de sus negocios ¿cómo se ha gestionado ahí? ¿se ha dejado de la mano a determinados sectores? determinados sectores que dependían de la movilidad y del ocio se la ha dejado de la mano ¿se podía haber hecho de otra forma? se podía evidentemente haber regulado no esas medidas tan restrictivas como ha habido y se podía regular un sistema de subvenciones más adecuado a estos sectores porque al final ha habido algunos o bastantes que han cerrado afortunadamente estos empresarios le tengo que reconocer su gran capacidad que han tenido de resistencia de resistencia de perseverancia de mantener su puesto de trabajo y afortunadamente no han sido tanto los que han cerrado de los que nosotros pedíamos que iban a cerrar ¿no? está claro que la situación como a la pandemia va mejorando pero hay unas personas que han salido muy tocadas de esta pandemia que van a tardar mucho tiempo en recuperarse ¿no? en determinados momentos había medidas que eran un poco incomprensibles ¿no? como permitir que sí que hubiesen abiertos determinados comercios o determinadas actividades y sin embargo restringir al máximo sin dar ninguna otra alternativa al ocio a la hostelería a las cafeterías supuestos sí la verdad que era sorprendente en alguna época ver los supermercados que íbamos con los carritos por los pasillos dándonos codazos y que no se pudiera estar en una terraza más de cuatro personas y con no sé cuánta distancia y separados cuando no ha estado cerrado cuando no ha estado cerrado entonces yo creo que en vista del resultado es obvio que se podía haber hecho la cosa de otra manera diferente o el mismo sector de alimentación que estuviera un supermercado abierto no estuvieran abierto los mercados los mercados los mercadillos los mercadillos de alimentación hay unas cosas incongruentes aquí nos han sacado los que llamamos moscas cacañonazos eso es lo que decimos ¿entiendes? así que era discriminación hasta en el cierre había discriminación entre sectores ¿correcto? eso sí que es verdad que ha sido totalmente incongruente o sea que ha habido cosas que tú podías ir viajar en tren y muchas veces ibas con una persona al lado que al principio no pero luego podías ir con una persona al lado y te pasabas cuatro horas y la persona se quitaba la mascarilla para beber o para comer o para lo que sea y luego no podías estar en una terraza más de cuatro personas o sea que ha habido muchísimas cosas que se han visto incongruentes tú ibas a Bacete y podías salir hasta las tres de la mañana pero te ibas a Alicante a las doce de día hombre eso también ha perjudicado de manera considerable al turismo me consta que ha habido personas que han decidido el destino de sus vacaciones en función también de eso ¿dónde vamos? Alicante de tener o nos vamos a Valencia de tener mayor libertad de tener mayor libertad de movilidad dentro de que hay que afortunadamente puedo decir que la campaña de verano este año comparada con la de 2020 ha mejorado considerablemente la capacidad de reinvención que han tenido de inversiones como Benidorm que el año pasado estaba desconocida este año y continúa ahora mismo en unos buenos niveles de ocupación e incluso Alicante Capital Alicantino que vaya solamente se tenía que pasar este lunes por la calle Mayor y lo veía todos los sosteneros llenos con las mesas ocupadas y de turismo extranjero Eso tiene mucho que ver con la capacidad de invención de reinvención que tienen los propios empresarios de este sector turístico que me consta que han sacado ofertas por las partes que han utilizado la comunicación de una manera creativa para poder llegar a todas partes y poder hacer llegar esas ofertas pero de todas formas cuidado Diego no lo digas muy alto porque la ministra está ahí escuchando que a los empresarios les va más o menos bien ya empieza a verse la luz al final del túnel y estuvo en Alicante Yolanda Díaz la ministra de Trabajo para anunciar a los cuatro vientos que está convencida de la subida del salario mínimo interprofesional Por serles clara creo que es conocida la posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social saben ustedes que hemos concitado diálogo social de manual es conocida la posición de las patronales en este sentido y lamento decirlo han entrado pidiendo la congelación del salario mínimo este año es decir pidiendo cero y salen pidiendo cero esto han de entenderme no es negociar esto es otra cosa y como les he dicho la posición del Ministerio de Trabajo es clara me gustaría obtener un acuerdo con el mayor número de interlocutores sociales he trabajado informalmente este fin de semana con los sindicatos sé bien dónde puede estar el acuerdo y en este sentido les digo que la decisión no está en esta parte de la coalición está ahora mismo en la parte mayoritaria del gobierno pero la posición del Ministerio de Trabajo es clara hay que subir el salario mínimo interprofesional no hace falta que les diga cómo está el IPC y lo mal que lo está pasando la gente y la prioridad para el Ministerio de Trabajo y Economía Social son las personas más vulnerables estamos en condiciones de que se suba el salario mínimo interprofesional qué efectos tendría positivos yo voy a voy a hacer una reflexión debido al despropósito y el empecinamiento del Ministerio de Trabajo en aumentar un salario ya que estamos en septiembre para de septiembre a final de año quiero reflejar que el salario mínimo profesional ha subido desde 2018 hasta ahora un 25% aproximadamente hemos pasado de 735 euros que teníamos en el 2018 al 2020 que en el 2020 antes de la pandemia en el 2020 subimos 50 euros que era un 5% asumiendo unos costes laborales porque evidentemente había un crecimiento económico en esos años y nos podíamos permitir evidentemente elevar nuestros costes está claro que en el 2020 ya después pasó subimos 50 y estábamos en primera pandemia y no tenemos una normalidad todavía reconocida hemos asumido unos ciertos pérdidas evidentemente no podemos elevar los niveles de costes salariales porque algunos dicen es que es 15 euros como dice la ministra no son muchos para nosotros 15 más lo que va a cotizar más lo que ella va a recaudar en el estado que son 8 euros más son 23 euros 23 euros todos los meses por cada trabajo teniendo en cuenta que los niveles de trabajadores que se encuentran en salario mínimo profesional la mayoría son pequeñas empresas que le está costando sustituir y asumir las pérdidas los préstamos y todos los ahorros que han aportado recuperarlos por lo tanto nosotros no los empresarios no somos los malos nosotros los empresarios queremos tener unos trabajadores y queremos mantener los puestos de trabajo pero teniendo en cuenta que ahora mismo aunque la ministra diga que son ya residuales pero son 180 mil 190 mil trabajadores en ERTE que hay que darle una solución ya son residuales eso es que ya solo empieza a zombi y van a cerrar en palabras mías no de la ministra pero más o menos pero después tenemos unos 30 mil o 40 mil autólogos bueno pues 340 mil personas que el día 30 se tiene tendrá que decir que hacer correo por lo tanto me parece un desplocito es decir sí que los empresarios estamos reconociendo que nosotros queremos negociar sí las subidas al nivel mínimo profesional pero ya con efecto 1 enero de 2022 no ahora no este año de pandemia ya el año pasado subimos una subida no este año esperemos un poquito que no nos crezcamos que 15 euros son pocos 15 euros ante dos años de pandemia y ante la situación de las pequeñas empresas que muchos de ellos tienen trabajadores que son 2 millones en Sarema Universal no se puede admitir ¿qué piensa Rosalía? bueno los primeros que yo creo que es el mismo gobierno el que se tiene que poner de acuerdo porque Yolanda Díaz está muy a favor de la subida y Nadia Calviño parece que no está tan a favor o sea que Chimo Puig no dijo nada estaba ahí con ella y no dijo nada claro aquí aquí dice bueno si los números los tienen que hacer otros y tienen que soltar el dinero otros haya que se apañen si a mí me dan unas cifras mejores de salario mínimo interprofesional la verdad la verdad no te puedo decir si es el momento o no de subir el salario lo que está claro es que se pueden hacer otras muchas cosas en este momento como por ejemplo bajar la luz o sea que eso sería una medida que no afectaría o por lo menos dejar de subirla o dejar de subirla porque eso sería una medida que ya podría ayudar totalmente de acuerdo la inflación evidentemente también se sube a través de los consumos de luz y otro consumo que no están diciendo ahora que ha subido más de un 20% con la regla de 2020 los carburantes señores los carburantes también están subiendo que también troca mucho la inflación carburantes y suministro eléctrico sube la inflación y claro si ustedes suben los carburantes y suben la electricidad sube la inflación por lo tanto el trabajador que tiene un salario mínimo y al final al final el tema yo asumo asumo en la subida que está usted diciendo por otro lado usted recauda más por medio de recaudación de la subida social es decir que vamos a ver un poquito donde estamos al final tienen que subir los precios los cafés tienen que subir y cualquier consumición en los bares y restaurantes el carburante también es el carburante también es jugado de guardia el carburante es jugado de guardia si sube el salario mínimo interprofesional pero sube muchísimo el IPC y sube el gasto que tiene que hacer cada familia en servicios mínimos de gasolina porque si sube la gasolina o el combustible va a subir todo el transporte la distribución etcétera entonces bueno no sé si es un pan para hoy y hambre para mañana en el sentido de que hay otras cosas a lo mejor que hay que resolver antes esa subida del carburante lo estamos asumiendo los empresarios y no repirtiéndolo es decir esos pequeños autónomos que enseña transporte al final están cobrando lo mismo por paquete que cuando lo llevaban pero ya no asumieron un 20% más de consumo de consumo es decir que alguien evidentemente está asumiendo es como cuando subieron el IVA del 19 al 21 quien asumió la subida del IVA de ciertos productos el mismo empresario el mismo comerciante que no podía elevar el de la luz en vez del 19 te cobran el 21 no hay más pero los comerciantes y los de Valen no asumieron el café cuando subió el IVA bueno el tema de rotación no porque es el 10% al 8 al 10% no subió ese 2% más de IVA que es el ejemplo de los transportes de la luz los bares no han cambiado sus tarifas en este momento y lo que dice Diego eso al final la subida que le han producido a ellos lo están asumiendo ellos y están pues con menos beneficio en el caso de los que tengan o asumiendo más pérdidas en el caso de otros yo lo que le pido en Clorítico es la claridad yo tengo claro que esta factura pandémica la vamos a pagar todos este edificio del Estado lo tenemos que pagar todos pero cuando hagamos esta medida dígala con la cierta finalidad es que realmente no llego a final de mes y no tengo más que subir el carburante subir la luz porque es que si no el Estado quiebra y si el Estado quiebra quedamos todos entonces esa es la claridad que yo estoy falto así hemos empezado el curso político hablando de estas cosas en Clorítico Alicantina antes de terminar yo sí que quería dar algunas pinceladas porque también ha empezado el curso político en Clave Alicantina también pisando un poco más el acelerador político quiero decir todos los grupos la crítica y esto y con un informe que me imagino que habréis visto también el alcalde el equipo de gobierno ha salido diciendo que en estos dos años de gobierno o desde que el alcalde está ejerciendo como tal ha mejorado la limpieza en la ciudad no sé qué percepción tenéis vosotros pero han hecho público un estudio donde se dice que el 64% de los alicantinos valora la limpieza en la ciudad que queda mucho trabajo para hacer pero que lo valora cuando en 2019 solamente un 25% de los alicantinos decía que Alicante estaba limpio eso es lo que dice este estudio que ha presentado el ayuntamiento ¿qué os parece a vosotros? ¿ha mejorado o no? con la regla al estudio que han hecho yo tengo que dar la enhorabuena por la tendencia por la tendencia de la mejoría que percibe el ciudadano sobre la limpieza yo puedo entender que la limpieza ha mejorado ha mejorado correcto dependiendo de qué zonas pero hay zonas muy bien cuidadas como puede ser el centro histórico centro pero determinados barrios todavía hay que avanzar un poquito más en la limpieza de esos barrios el barrio norte la zona norte por ejemplo es una zona que va a generar toda esa zona donde tiene que todavía mejorar constantemente en limpiar más y en asociar menos bueno realmente también no vamos a entrar en esa dicotomía pero es así que determina las zonas donde hay colchones en las calles donde hay trastos y cuanto más turismo recibimos más necesidad de limpieza tenemos también eso es así ¿ha mejorado? Rosalía ¿tienes esa percepción? pues mira la verdad es que yo creo que partíamos de una situación de limpieza tan mala que sí que se nota solo que creo que queda mucho por hacer pero lo que tú decías también es muy importante es la sensación de lo que hacemos nosotros por la limpieza de la ciudad el otro día paseando cerca de mi casa en el hueco donde había estado un coche pues había como 25 colillas que alguien había vaciado el cenicero en la calle hombre un poquito de respeto también te digo que cuando tú ves una ciudad muy limpia eres como más reacio a tirar algo al suelo entonces si no la ves muy limpia pues dices bueno si hay 14 papeles en el suelo pues tiro uno más y no pasa nada si no hay ninguno tú buscas una papelera para tirar el papel entonces yo creo que ahí sí que teníamos que ver entre los ciudadanos y los políticos cómo hacemos para que haya más limpieza y que seamos nosotros también más conscientes de que es importante para nosotros tener nuestra ciudadanía yo estoy de acuerdo hay que concienciar a los ciudadanos de que tenemos que ser más cívicos más responsables pero al final o hay medidas coercitivas o se limpia o se vigila o se sanciona o esto no funciona pasa con el tráfico también es decir si lo dejamos al libre albedrío de las personas al final esto no funciona por lo tanto la responsabilidad última es del ayuntamiento yo digo lo siguiente porque me está viajando y las medidas evidentemente para que la gente estén en papeleras pero también si uno queremos que la gente incívicamente se mide en las calles también proporcionaremos urinarios como hay a otras zonas que antes había antes había en Alicante y no hay casi urinarios en Alicante y fuentes públicas y estas cosas ahora por la pandemia al final todo esto lo trasladamos al hostelero que con su negocio haga de urinario público y cada vez más pone solamente clientes en toda la zona del mundo pero es que es lo que no puede ser en una zona turística que tenga yo el aseo utilizado sin mis clientes y aparte muchas veces maltratado por la gente que entra y con tener que limpiarlo cada hora porque me entran en eso estoy de acuerdo creo que tendría que haber yo me he venido a vender cafés no a hacer servicio que tenía que hacer el propio ayuntamiento y si no que asuma después limpiar las calles que vuelan las calles a orín servicios públicos para servicios públicos para turistas y para licantinos que a lo mejor te coja la otra punta de tu casa es que si queremos tener tenemos tenemos que tener aseos en venidor hay más aseos hay blanco donde quiera debajo del balcón del balcón hay aseos en venidor pero bueno entonces le diremos al equipo de gobierno y al alcalde que se fije en venidor le diremos al equipo de gobierno y al alcalde enhorabuena por los resultados de ese estudio eso sí ahora no no se confíen no lo ven no se confíen está bien porque el avance va bien pero un 64 tampoco es la panacea es decir que que al final no y además es lo que decía Diego cuando viajas a alguna ciudad de tamaño parecido similar a Alicante o lo que sea pues dice oye hay diferencias no sé cómo lo estarán haciendo pero pero yo que sé vas a Málaga vas a otras ciudades y no sé la impresión primera que tiene es que está la ciudad bastante limpia pues hace falta una fiscalización hace falta un seguimiento una vigilancia los vecinos denunciamos bien pues esa misma figura del vecino denunciador tiene que estar dentro del equipo de gobierno los concejales los técnicos tienen que ir por las calles mirando con ojo crítico que es lo que hay no con ojo complaciente es decir oye esto no está tan limpio como tendría que estar vamos a decir a la empresa que esto tiene que estar mejor y yo creo que de esa sí fiscalizar de esa manera fiscalizar la limpieza realmente y controlar muchas gracias Rosalía Mayor por haber venido un placer estar de nuevo contigo con Diego gracias y que el periodismo tome las riendas otra vez nunca las ha dejado de tener pero que sea la herramienta informativa de libertad que nos permita en Alicante también seguir prosperando gracias en ello estamos y crítico y crítico también tiene que ser muchas gracias Diego Menor espero que toda la hostelería el comercio todos los empresarios de Alicante vuelvan otra vez a resurgir como decías tú tienen en la sangre ese gen batallador así que estamos seguros que lo conseguirán muchas gracias un placer a vosotros y a ustedes también muchas gracias por su atención primer programa de Alicante Actualidad prometemos volver y seguir dando mucho de que hablar poniendo encima de la mesa los temas críticos que a ustedes les interesan gracias y hasta el próximo programa y hasta el próximo programa